La Delegación Defensorial de la Paz coordina operativos conjuntos con la AGMED, Viceministerio de Defensa del Consumidor, CEDES y Ministerio Público, para controlar la venta de reactivos para la detección de COVID-19 en La Paz, El Alto y el Área Rural. La Delegada Defensorial Departamental de la Paz, Teresa Subieta, sostuvo reunión con el asesor jurídico de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, AGMED, Dr. Benjamín Herrera, quien informó que en un operativo realizado en fecha 11 de enero de 2022, esta instancia, conjuntamente la Policía Boliviana, detuvieron a una persona que se encontraba comercializando pruebas de antígeno nasal. En ese marco, esta persona fue conducida a oficinas de la FELCC por la presunta Comisión del Delito de Atentados contra la Salud. Asimismo, manifestó que la venta de reactivos para la detección del COVID-19 en farmacias y mediante redes sociales se encuentran prohibidas, por lo que se está coordinando realizar operativos de control en cooperación con personeros del Viceministerio de Defensa del Consumidor, Policía Boliviana y CEDES para controlar la venta de pruebas y reactivos antígeno nasal. Señaló que su comercialización debe ser autorizada por dicha instancia, por el CEDES-La Paz, y que el Comité Nacional de Coordinación de Monitoreo del Abastecimiento, Regulación de Precios de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Prestación de Servicios de Salud, Comarpre, establece los mecanismos para el abastecimiento, regulación y control de precios de medicamentos, dispositivos médicos, en cumplimiento del Decreto Supremo 4452. Por su parte, la Delegada de La Paz, Teresa Subieta, coordinará el acompañamiento en los operativos de control conjuntamente a estas instancias y solicitará que los mismos no solo se efectúen en el municipio de La Paz y El Alto, sino también en el área rural, en coordinación con el Ministerio Público.